Patricio Silva o como se lo conoce artísticamente, Pato Po. Es un chileno que rapea y triunfa en Suecia, algo que a priori puede parecer una sorpresa, pero que tiene su explicación. Vamos a descubrir la historia de este rapero. Yo no necesito un sello discográfico. Yo pude ir a todos estos países, estuve nominado a un Grammy, me han tocado en la radio, en la MTV, en todos lados, sin un sello discográfico. Quiero hacer música como un chileno viviendo en Suecia que rapea en inglés. Con apenas cinco años aterrizó en Estocolmo. Venía de Playa Ancha o Valparaíso y por su cuenta aprendió inglés. Sí, él veía alta tele cuando era chico. No salía mucho a la calle. Veía alta tele y leía harto también. Su meta la tenía clara y sin miedo se lanzó a la aventura tras perder 40 kilos de peso. Encontré un tema que yo dije, uuuh, este es como algo que nadie ha escuchado y lo que yo creo que el hip hop sueco necesita ahora en este momento. Tengo que encontrar una manera en que todo Suecia lo escuche. Así que reclutó a todas las estrellas del rap que conocía, 28 en total, y le pidió a cada uno que cantara un verso de la canción. Con solo nueve millones de habitantes se podría pensar que Suecia es un mercado demasiado pequeño para desarrollar una carrera musical o una industria musical. Pero esa cifra que no nos lleve a error porque este país es uno de los mayores exportadores de música en el mundo. Ellos dicen que son los terceros. Que primero está Estados Unidos, segundo el Reino Unido y tercero Suecia. Pero lo insólito es que un chileno triunfando en Suecia no sea una sorpresa. Más de la mitad de los raperos que le ha ido bien acá en Suecia, que han surgido con el rap, con el hip hop, más de la mitad son chilenos. Se estima que 45 mil chilenos viven en Suecia, país acostumbrado a acoger personas de todo el mundo. Y para Pato Pú el éxito le ha llegado con canciones que narran sus vivencias de un inmigrante. ¡Suscríbete al canal!